Che pelado Quine Ernesto Bolche Guevara Acá Acá está donde vivió Ponele No sé Está sentido por el calor ¿Y Gustavo? Ahí andas Se llamaba Villanilda El motor Se llama Ese esco Hemos un rato El motor El motor El motor El motor La acción Vici a motor, dije. Vici a motor. Esto es muy Gustavo, eh. Esto es muy Gustavo. Gustavo, venís, mirá esta foto. Faltás vos ahí. ¿Por qué muy Gustavo? ¿Por qué dices? Entrada prohibida. ¿Y dónde están los chabones? Ahí está. Ahí está. Lo pusieron ellos. Por el sur también está el... Una réplica de la moto. Por el sur también está el... No sé. 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 Allá están los anguchitos Allá, pero son de ellos Allá golpeamos y no es nuestro todo No, boludo, esos olores me matan Que rico, boludo Un chori Que grita La gruta Uérgamo El ionizador 2 horas, 5 minutos 8 horas, 5 minutos 6 horas Vamos adentro ¿Eh? Vamos adentro El recorrido 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 Hola chicos como les va bienvenido a Viaje laucha a Alta Gracie Les quiero contar que hoy estan visitando el museo casataller Gabriel Dubois Este es una artista francés, en realidad su nombre original es Gabriel Simonet Dubois es un seudonimo, es el nombre de superior maestro en Francia Y una de las cosas que me interesan muchísimo Es contables a todos que este artista francés Cuando llegó a Buenos Aires, trabajó en Azareto Hermano como director artístico de fábricas luminarias Azareto. Fue el que hizo, o realizó, mejor dicho, la araña del Congreso, el plafonier del Teatro Colón, los candelabros donde descansa los restos del General San Martín, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y también la primer corona de la Virgen de Lujano. Vale destacar que en esas visitas no lo mencionan este artista y es lo que queremos hacer llegar arriba, que hacer un poco de justicia por este artista que es un artista fantástico y necesitamos que lo mencione, necesitamos ese reconocimiento para Gabriel Dubois y a invitados de paso a todos que se lleguen a Altagracia, estamos a 36 kilómetros de Córdoba capital, que visiten nuestra casa, nuestro taller, es un taller vivo porque seguimos trabajando en ese taller donde este maestro realizaba estas obras maravillosas. Gracias por venir. No, 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 ni olí. Aparte cuando se nos abrió la puerta, boludo, eso estaba buenísimo para tenerlo. ¿Verdito? La milsa. Sí. Igualístico. Chao, lo primero que hizo fue apoyar el celular arriba de la cama. No, voy a poner el GPS que es más fácil. Mucho más fácil. Los dientes de leche. Es como el jamón. Te limpié la taza con la esponja de metal y te mata. Veo que es la cocina. Te limpié la taza con la esponja de metal. No quiero ver el azar del nudo. ¿Qué está haciendo Gustavo? Alguna cagada se está haciendo. Gracias. Gracias.